Y todavía me preguntas ¿Por qué sigo con él? ¿Por qué? Tú me dejabas en el suelo pero viajó a la luna con él Con él Yo le caliento la comida porque él sí me sabe comer Yeah, 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 yeah Ya probé y no voy a volver Oh, 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 yeah Sigo con él porque tú ni en mil horas Me haría sentir lo que era en un segundo Sigo con él porque me da a entender Que no hay que comprar lo que yo soy su mundo ¿Y para qué contarte que sí tiene el arte? Porque sin hacerme daño sabe castigarme Tú mismo mataste todo Y yo no te dejé, tú te das, cártate solo